qué calor hace, deberíamos pedir un taxi. Vale, lo llamo. No, no, esta vez lo pido yo. Ah, aquí viene. Este es el carro. Aquí está. No me digas, pero ¿dónde está el chofer? No, este es un taxi automático, está siendo probado en algunas zonas de Pekín y hoy lo vamos a probar. Vamos. Ahora ya estamos dentro. Entonces es cuestión de presionar acá, ¿no? Sí. ¿Listo? ¿Qué falta? Ah, el cinturón de seguridad. Ah, vale, ok. Más seguro, ¿no? Sí. Listo, de nuevo. Y ahora puedes presionar aquí. Sopa. Let's go. Wow, increíble. Es mi primera vez en probar un taxi con conducción automática. ¿Y cómo funciona? ¿Puede equivocarse de camino? No. Él va a seguir esa ruta, así que no hay ningún problema de que cambie la ruta o se vaya por una ruta más larga. No, no hay problema. Qué chido. Es muy bueno. Ah, se me ocurre. Antes de subir al coche me di cuenta de que tiene un rata láser en la parte superior y también hay muchas cámaras en diferentes partes. Sí. Bueno, la parte de arriba es una cámara 360 que es la que es los ojos principales de la máquina. Pero en realidad esta máquina, a diferencia de un conductor convencional, tiene más de dos ojos porque tiene cámaras por todas partes. Como ya hemos visto, aquí ya hemos cruzado un montón de semáforos y el nuevo no se ha equivocado. De hecho, me llamó la atención ahora que había un bus enfrente nuestro y lo esquivó fácilmente. Sí. Muchos detalles en la pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero ¿esto para qué sirve? Es el aire acondicionado. Esta es la música y el video. Ajá. ¿Y este aire acondicionado lo puedes manipular? Sí. Ah, ok. Con subir y bajar, ¿no? Sí. Vamos a ver. ¿Es fácil de manejar? Creo que es muy fácil. Ok, vale. Bueno, si quieres poner algo de música. Vale. Vamos a poner alguna música ahora. Vale, muy bien. Ahora ya llegamos. Ok. Bueno, ¿y entonces? Ah, ¿qué es esto? Ah, bueno, mira, esta pantalla muestra qué hay detrás. Sí. Entonces es más seguro para bajar, ¿no? ¿Terminamos? Sí. En julio de este año se va a poner en práctica el piloto de conducción sin taxista aquí en Pekín. Esto va a significar un avance en el sector de la tecnología de conducción automática y también va a ser un avance en los servicios de transporte en la ciudad. Este cambio está sucediendo en muchas ciudades chinas. El progreso tecnológico hace realidad la ciencia ficción, mientras que el emboderamiento de la tecnología nos permite disfrutar de servicios cada vez más convenientes. Efectivamente, ¿sabes? A comienzos de septiembre, la Feria Internacional de Comercio y Servicios de China 2023, la SIFTIS, contará con la participación presencial de más de 2.000 empresas, cubriendo 28 de los 30 principales países y regiones de comercio de servicios en el mundo. La feria se ha convertido en una plataforma importante para que China amplíe su apertura, profundice la cooperación e inspire la innovación. Según datos oficiales, las importaciones y exportaciones totales de servicios de China en 2022 alcanzaron casi 6 billones de yuanes, un aumento interanual del 12,9%. Este año, en la zona de exhibición de servicios de telecomunicaciones, informática e información, veremos nuevos logros que muestran la vida inteligente y los servicios de conducción autónoma. ¡Guau! Esperamos presenciar más integración entre la tecnología y la economía en esta exposición. Por supuesto que sí.